LA GOZADERA MIX DE VERSIONES MUSICALES DJ RAMIREZ PODER EN MISCLAS VERSIONES MUSICALES Conocí a una chica de esa chapa Jove creciosa, también era muy guapa Se presentaba en las fiestas muy decentes Para mezclarse entre toda la gente Una noche esa chica en un baile Se presentó como ella era natural A todo mundo dejó con la boca abierta Por su forma es que a la rosa de bailar Comenzó a moverse en su jurita Más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la palpita Mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha Todo el mundo parecía disfrutar Dos muchachos dejaban a sus novias Y decían La gozadera mix de versiones musicales La gozadera mix de versiones musicales Las cinco y yo dejo Y gozadera mix de versiones musicales Y gozadera mix de versiones musicales Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha Todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias Y decían, no hay ninguna Cinco Ayuda La Cinco Ayuda La Cinco Ayuda La Cinco Ayuda La Cinco Ayuda DJ Ramírez Poder en Mezcla Poder en Mezcla Ae, timbalero Bailar conmigo este son Ae, timbalero Bailar la cumbia del sol Versiones Musicales De La Cinco Estrellas Ae, timbalero Bailar conmigo este son Ae, timbalero Bailar la cumbia del sol 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 Cumbia que te va a derrotar Alguien que te va sin bando Alguien que te va a derrotar Alguien que te va sin bando Un canto de amor que nace en el corazón Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla DJ Ramírez Poder y mezclas A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Ay amor Te voy a comprar Un tremecito para viajar En nuestra luna de miel Que escucha como difícil caminar Nos llama el Chichichichi para gozar Chichichi, Chichichi, Chichichi Aprende a bailar el ritmo de Chichichichi Amor, te voy a comprar Un cochecito para viajar En nuestra luna de miel Ay amor, amor, amor Te voy a comprar Un avioncito para volar En nuestra luna de miel Te escucha como difícil caminar Nos ganan el Chichichichi para gozar Chichichi Chichichi Aprende a bailar el ritmo de Chichichichi Chichichi 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 Aprende a bailar el ritmo de Chichichichi DJ Ramírez Poder y mezclas Poder y mezclas La gozadera mix La gozadera mix De versiones musicales Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Ya se fue mi novia Le gusta bailar Si no me los presta Me la pueden quitar Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando En un apretadito Pero con mi novia En un rincón Chichichichi Con el sabor De el salvador Su orquesta San Vicente La fuerza musical De centro América Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Ya se fue mi novia Le gusta bailar Si no me los presta Me la pueden quitar Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos Porque ya me voy para la fiesta Quiero estar bailando Y un apretadito Pero con mi novia En un rincón Quiero que me preste cinco pesos Versiones musicales DJ Ramírez Poder en mezcla Si los mandamientos dicen Que el hombre le toca a siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te oscureces? ¿Y entonces por qué te oscureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La platica para gastarla Y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón Agua Con mi bomba es carteleta Maruja Con mi boleta es la chaqueta Maruja Lo mejor es que te quita Maruja Porque te puedo cambiar Maruja Maruja Ya lo sabes Maruja Lo mejor es la chaqueta Déjame quieto Déjame quieto Porque el azote está peligroso Y se está peligroso Maruja Tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja Tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen Y al hombre le tocan siete Y yo apenas tengo tres ¿Y entonces por qué te oscureces? ¿Y entonces por qué te oscureces? Maruja Maruja Tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja Tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas La plástica para gastarla El derecho de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón DJ Ramírez DJ Ramírez Oh, baby, mezclas Baby, mezclas Le cortaron la cosa Porque le cortaron la cosita Le cortaron la cosa Porque le cortaron la cosita Ya no puede mojerear Ya no puede parrandear Ya no puede echar un pie Ya no puede ni bailar Y le cortaron la cosa Porque le cortaron la cosita Le cortaron la cosa Porque le cortaron la cosita Lo dejaron sin su cosa La botaron el solar Ya no puede parrandear Y le están haciendo mal Y le cortaron la cosa Y le cortaron la cosita 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 El hombre llegó borracho Se acostó tranquilo en cama El hombre llegó borracho Se acostó tranquilo en cama Pero despertó llorando La cosita le faltaba Pero despertó llorando La cosita le faltaba Problema las mujeres Cuando se ponen celosas Problema las mujeres Cuando se ponen celosas Si se enrede y quiebran cosas Y el marido es el que pierde Si se enrede y quiebran cosas Y el marido es el que pierde Y le cortaron la cosa Hoy le cortaron la cosita 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 Soy de Salomé y Dalila Hoy le cortaron cabezas Soy de Salomé y Dalila Hoy le cortaron cabezas Pero ellas también perdieron Ahora tú con ligereza Pero ellas también perdieron Ahora tú con ligereza Las mujeres también pierden Y se vuelven cortadoras Las mujeres también pierden Y se vuelven cortadoras Por eso les digo ahora Antes de cortarlo piensen Por eso les digo ahora Antes de cortarlo piensen Hoy le cortaron la cosita 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 La gozadera mix de versiones musicales Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Porque sabes que te quiero Que tú eres como la mi vida Porque sabes que te quiero Que tu eres como la mi vida Báilando a la poeta Báilando a mi partida Báilando a la poeta DJ Ramírez Poder en mezcla Versiones musicales Versiones musicales Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Que sabes que es mi vida, cantar y bailar la cumbia Que sabes que es mi vida, cantar y bailar la cumbia Baila la cumbia, báilala Baila la cumbia, báilala Baila la cumbia, báilala Baila la cumbia, báilala Ay, ay La medallita que el niño se rotó La medallita que el niño se rotó La de la imagen de la Virgen María La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prende la mía Cuando le dije que la prende la mía La medallita que el niño se rotó La medallita que el niño se rotó Me la regaló mi novia Una noche de diciembre Pa' que yo la recordara Y que siempre la adorara Una noche de parrenda Una vieja que bailaba Como loca manoteaba La medalla me arrancó Y se me perdió Y se me perdió Y se me perdió la medallita En un baile Una señora bailaba como loca Y me la cortó Y se me perdió Y se me perdió DJ Ramírez DJ Ramírez Oh, baby miss class Baby miss class Su mamacita ya me la regresó Su mamacita ya me la regresó Cuando le dije que la prende la mía Cuando le dije que la prende la mía La medallita que el niño se rotó La medallita que el niño se rotó ¡Esta! Versiones musicales Versiones musicales Sócleme Sácarderness Sácardveda Que cometa la pierna Y la vuelva saca Que metta la pierna Y la vuelva saca Que cometa la pierna Y la vuelva saca Cumbia Bumbia Cumbia DJ Ramírez Poder en mezcla 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 Poder en mezcla